Toshi Osea Toshi si tiene otro equipo pero este es el equipo mas fuerte Este es el que Toshi confia Saludos desde Londres Y este empieza Muy bien este K arremetiendo contra Toshi en la esquina Sale Toshi Empieza con los Psycho Balls Buen Muy bien como se adelanta este salto Buen Muy bien como se adelanta este salto Bueno Se la lleva fácil Toshi Se la lleva fácil Toshi Vamos a ver ¿Los? No 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 Buen con la Seguinquinita de parte de Ballard No 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 Sí, pues Bala tiene que escoger a Chim para ganar Porque con el equipo que tiene actual No creo que le vaya a ganar a Toche Con Kai, con Benemar, personalmente Opino que no le va a poder sacar wins a Toche O no muchos Bueno, pero igual le está haciendo un buen partido con Benemar O sea, ya vieron la infinita y acá viene otra Ha hecho un buen partido con Benemar, sin embargo Bueno, tal vez haya escogido Benemar por el salto, ¿no? Porque tiene un salto bien largo Puede esquivar las bolas y los ganchos de Toche Claro, tiene un hop mucho más alto Ah, qué buen amarillo No, yo he visto No, yo he visto todos los partidos de Bala con K Y siempre los pone con jugadores de poco nivel Mira, a ver, veamos este K Vamos a ver si hace algo A ver, empezó muy bien Ha empezado muy bien ese K La rinconada de Atena La ha rinconado muy bien a Atena No le ha dejado salir el rincón Muy bien le salió ese K Y se asegura la victoria Casi perfecto Vamos Toche y Recomponte No le ha dejado salir el rincón Bueno, es igual que decir que Atena es un personaje bajo Pero mira como lo juega Toche Sí, 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 sí Luxor, sí De acuerdo contigo O sea, sí Yo me he equivocado Este tema es de secada Doscientos treinta Bueno, en realidad el mejor spacing es el de Toshi Pero Bala tiene mejores combos Mejores mixups Pero si hablamos de spacing Estamos hablando de Toshi El marcador ahorita es cero cero Porque esta es la revancha Ah no, dos cero, perdón Dos cero, dos cero, dos cero, dos cero Salud, Jetuza Bien, ahí Toshi Bala saliendo puntas proyectiles Buen daño de Bala Lo tiene en la esquina Toshi No lo dejar salir Toshi haciendo espacio con chiquitas Buen combo Le hizo la prohibida ¿Qué? ¿Qué? Gastón aturdo Ahí tenemos al hermano de Bala Haciendo un gran espectáculo Le hace el combo de Shoki Así le llevamos al empty cancel de Yori Le decimos la prohibida El combo prohibido Dos cero Bala Y se impone la Tena de Toshi Ganando bastante ventaja ¿Qué pasó con mi RON? ¿Qué pasó con mi RON? No, ese es la gaseosa El RON Ay, ay, ay Como le alcanza ese gancho a Bala Jugando en cortito Bala Tomando distancia Toshi Bien, este es 1 a 2 Bien No convierte ahí el daño Toshi Bala remete Buen combo de parte de Bala Muy bien ese K de Bala Muy, muy rico La primera personal de Bala versus Toshi La vamos a subir en COF 13 Perú En el grupo de COF 13 Perú Sí, claro Sí, claro, en Facebook Claro En el grupo de COF 13 Perú Y también en el grupo de Mordor Seguro también la subirán a Coffee Uneral Y todo ese tema No, no conozco ese grupo No conozco Bien, ahí ese salto de Bala No lo dejó conectar el gancho a Toshi Tremendo combo de Bala Amarillo Venimaru Tranquilidad gente, tranquilidad gente Esto solo va recién 2 a 1 O 3 a 1, perdón Todavía falta mucho que pelar Ay, se regala Toshi con un gancho Ajá, buen risa de parte de Bala Excelente Se regala con un gancho Pensaban que se regala con un gancho Pero no Ahí vamos Ahí vamos Esta tena tiene que ser un gran partido Para poner las cosas iguales Se devuelve la bolita Bala Buen cross-up de rodillita Teleport Bala remete Con un buen trade Los dos ahí Oye Sandra Sería tan linda De ser un trade ¿Fue? Que no lo veo Así de ron ¿Qué goza? Ay, 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 ay Puta, que la gente es bien hostil en el chat Bien hostil Bien hostil No, Magia no está Pero es bien hostil la gente Gracias Sandra Gracias Sandra Gracias Sandrita Aquí estoy acompañado por mis bebitas Sandra Y Charo Charo Mi harem Saludos a Camila Cami Un pucho, bueno Ya muere ese llore Toshi Tiene que hacerle un cariño Nomás Bala Recoge su amarillo Lo vuelve a perder Y ya Se impone Bala Oh, ya dio Un pucho Ready Go ¡Gracias! 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 Antes ganó Bala, ganó 20 a 16, ganó. 20 a 17, 20 a 17, 20 a 17. ¡No, pucha! No es que me hayan comido lengua, sino que también estoy cansado, pocholo, porque tienes que comprender. Estoy refrescándome, vejo con un roncito. Estamos pensando que lo corrupto no sé. No, ahí es lo cierto. ¡Gracias! Sí, hay 조심nó. ¡Vamos a empezar! Buen gancho de Toshi Ahí va Buen combo del Toshi Esto ya es mitad de vida Toshi tiene que presionarlo hasta que ponga sus monos fuertes, bala Si, puede ser que Benimaru sea un buen counter para los monos de Toshi Porque todo se... Por el salto, por el hop Que es largo Acá viene el daño Uy, se regaló Toshi en ese combo Cuidado con el reset Cuidado con el reset No hay reset Todo puro daño hasta que muera Y se impone Toshi Este es Cuatro a dos es esto Ahora si Toshi lo tiene bien arrinconado al K de Bala Pero Bala sale con un buen combo Dicen Esa Charo está buena Dicen en el chat Está buena Mira Se están estripeando las patas Fue Charo Contribuyendo la situación Y se pide la situación Que rechee Mi bolsa Me gusta mucho Pero Bala Dicen en el chat Y se riquita que me gusta Que no puede ser O sea Y mira Todo lo que Bala El Es que no puede ser Para que no posee O sea No puede ser ¿Era El partido de Toche ahí Ha presionado muy bien a mi Magu Con Ken Su Ha hecho bastante barra Saludos para Alex Gil Charito está riquiquiquiquiquiquiqu Hay bastantes propuestas sexuales Para Charo en el chat Y se está imponiendo Toche ahí Ahora sí Ahora sí le está metiendo terror a Bala Vamos Toche MG Ross No sé quién eres No me afectan los comentarios No me afectan los comentarios Normal siguen hablando cagadas No me afectan los comentarios ¿Quién ganó? Tú, ¿no? Bala ¿Quién yo? ¿Quién yo? No, Pejil, ¿cómo quieres que sepa quién eres tú, MJ Ross? ¿Quién eres, pues? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Buen daño Toshi, ahora lo tiene en la esquina, Bala Tomando distancia Toshi A ancho, claro que sí Ya se enfadó Toshi, ahora sí está jugando bien Exactamente, cada vez que brinca le meten un gancho A ancho, por favor se mató Tremendo combo con Reset de parte del Ballard Diego Cres apoyando a Toche Gracias Diego Cres, ahora le digo Todo el Perú te apoya a Toche Dice Diego Cres Pierras Oganes serás el mejor del Perú igual Bueno Silestat Mañana verás un personal Donde va a haber un peruano que va a jugar Que no avienta bolitas únicamente Javier Y esto es punto para Toche ¡Gracias! 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 Dime Ángel Fron, dime, dime, te escucho Sí, ya lo baneé nomás Ya está baneadito Escuchen, estoy baneando todo lo que están hablando de huevada y media Cualquier tipo xenofóbico, cualquier chongo en contra de los jugadores Lo voy a banear Ya sea peruano, ya sea peruano o ya sea mexicano O donde chucha sea ¡Gracias! Y ya está baneando todo lo que está haciendo No, a los Namekuseindos, perdono. No, no, Ricardo quiere que baneen gente. Ahora sí estoy haciendo un gran partido. Bien, Portochen. Acá viene Bala, que va a cambiar sus monos, seguro. Listo, eso es lo que queríamos ver, el equipo del anterior. Es el que puso en problemas a Toshi antes. Vamos a ver si Toshi ya ha aprendido algo. Saludos a Pingorocho de Cusco. bala ya dijo suficiente recreo ahora viene lo de verdad tremendo combo de bala en el minuto rincón buena reacción de bala ante el hop de Toshi chelier estas por aca chelier dice que tu vieja te esta buscando con chicote y con latina llena a ver si salen burbujas ok hot cher koff eh te estas equivocando Toshi no es aburrido para pelear si tu jugaras Koff de verdad entenderiás de que Toshi tiene una reacción mágica No es fácil jugar como juega Toshi No es fácil Una pena que no sepa jugar Hotsher Kov Cambiate de nombre mejor No, no es distinto Mira, si fuese distinto Mira Sebala es mejor que Toshi Eso es un punto aparte Pero Toshi es el mejor del Perú Jugando como juega Y en Perú hay bastante nivel Claro, Kula lo sabe Respira, respira Se impone bala Gracias a la Arcade Sandra por el rum Oye, no sé por qué grabas Porque el abuelito lo van a subir a YouTube ¿Está bien? Es de manera tranquilidad ¿Te gusta? No, no lo hacemos ¡Suscríbete al canal! 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 Bicho, un fiarrito La resta mañana, señor Zombie Juárez Será más o menos como a las Calculo a las 8 ¿Sí? Bueno, eh, la fe en Javier es que, sí, Toshi Toshi demuestra que es más que Javier Normalmente Pero por muy, 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 muy poco Muy poco, y el estilo de Javier es completamente Distinto al de Toshi Y así, pues Tú sabes, pues, este Cocoguagua Cocoguagua, pues, la fe es lo último que se pierde Pero bueno, ahorita estamos viendo como Toshi se lo atora al bala con un solo personaje Eh, no, Matarzo no creo que juegue Se le ha invitado a que juegue Pero no da señales de vida Eso ya es cosa de él Buen partido Está haciendo bala con esa, con esa Yuri Bueno, estaba Buen partido de parte del bala con esa Yuri Le ha sacado todo de lo jugo posible Cuidado con el reset Ahí venía el reset Pero no se lo come Toshi Y esto le asegura un win Ese reset Estuvo bueno Estuvo bueno bala el reset Pero Toshi no se la comió Era buena idea Buena idea ¿Buena idea? Estoy en登録 ¿De acuerdo? No 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 Make A Ahí, espaciando bien Toshi Entra con un buen combo, un combo simple Pero, que hace daño No, que quiso hacer ahí, señor Buen crossa por parte de bala Y esto nos fue la victoria Cien de daño siempre hace ese kokuken Buena reacción de Toshi Para ir para meter el especial Tremendo daño en parte de bala Falla ahí el combo prohibido, Toshi ¡Gracias! Un combo de dos barras amarillo Vamos a ver como queda, Neomax O irá por el reset Neomax Se asegura el daño Toma ¡Gracias! Lo persigue hasta el rincón Lo tiene ahí en el rincón Ahí es donde quiere, Toshi Buen gancho de bala Para salir del rincón Perfecto Buena reacción de bala Al saltar el Psycho Ball Lo saltó muy bien El Toshi no pudo hacer el gancho Se suicida Toshi Lo hace muy bien Buena reacción Bala también se va a meter ganchos Buena llave corriendo Es la de Aurelio Y ahí esto es punto para bala Yo soy el narrador de morro Solo que me estoy conteniendo Porque esto es una pelea especial Ahora si viene Gancho de Yori Gancho, 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 gancho Otro gancho Y otro, y otro, y otro gancho más Que es Mordor, Mordor Es el mejor arcade Donde se puede jugar COS 13 Hoy por hoy en el Perú Donde están los mejores retos Bueno Para jugar 2012 es el de Sandra Salud, mi amor Salud, maestro Salud, maestro No te haces loco ¿Quién? ¿Dante? Ahí está Dante ¿De qué país eres? Es Cocohuagua Allá sí, es probable que Toshi Vaya a devolver la visita a México Bueno También hay que recordar Que acá hay una diferencia De tiempos El Bala Cogió COS 13 Ni bien salió Desde la 1.1 La versión de arcade Mientras que Toshi Recién acogió COS 13 Básicamente hace Un año Así que por tiempo Digamos que Se podría decir Que Bala tiene más experiencia Sí, ganar es ganar Perder es perder Que eres un gran filósofo Este, Freemans Probablemente O sea que Toshi Les devolva la visita Porque Bala Ya se retira Del COS Eso dicen Las malas lenguas ¿Quién ganó Toshi? Chicho Esto se agarró Estoy siendo imparcial Cholo Estoy siendo imparcial ¿Qué pasa Pumita? Muy bien dicho Aurel Blast Muy bien dicho Aurel Blast Tus palabras Me han llegado Al corazón Al alma Al pecho Y ahí viene el Yori Ahí viene el Yori De Toshi Ya creo que ya Más o menos Ha descubierto Qué golpes se regalan De Chin Y cuáles no Claro, claro Bloquea nomás Y aquí está Aquí tenemos al Gran Bala Ganador de todos Los torneos Habidos y por haber Excepto el Evo Y el más gamers Y su torneo Bienvenida Y aquí está Y aquí está Esto ya es punto para Toshi, prácticamente sí Ricardo, Toshi te necesita Muy bien jugado por Toshi ahí, ahí tratando de buscar el espacio karate Toshi recién le tira las bolas cuando está en la esquina Vamos a ver qué sucede, ¡no! ¡Uy! ¡Y falla el combo karate! Buen combo de Toshi Bien ahí Toshi Empate Qué bien ahí cómo le quita el trago a Toshi Buen daño a Toshi No te pongas celoso, Chervo No te pongas celoso Con más cariños hombre Cada vez me lo ponen más cariñoso el trago Todo, todo, gaseosa, estoy listo, estoy listo La rama gaseosa Eso Buen combo de Toshi Y este fue un strike El primer strike de este personal Toshi Toshi ajustando la diferencia Acercándose peligrosamente al bala Ah, el bala va a cambiar al equipo Toma su trajito de agua, bala Acercándose peligroso Bien ya Geme Pichos, por favor Pichos Pichos, oye ¿Tú crees que puedes dejar los cigarritos? Pichos, oye Parece que esta vez Bala ha apostado por Milmao Le ha dado buenos resultados Puede saltar efectivamente las bolas y los ganchos Miren como se miden los dos, ¿verdad? Excelente, esa medición del par de los dos Que rico, miren como se miden Se miden, se miden, se miden Toshi retrocede Esperando el salto Lo miden con pataditas, entra el combo Ahí se lo tiene contra las cuerdas Esperando el salto Toshi Uy, casi entra en combinación Bien, ahí Toshi O sea, Bala es un gran jugador por combos y por mixups Pero Toshi es un gran jugador basándose solamente en su reacción Yo creo que si Toshi tuviese los mismos mixups que Bala Ahí estaríamos hablando más serio Toshi sería un mejor jugador Pero bueno, su reacción es infinita Hoy tembló ¡Viene ahí! Buen mixups de Bala Ahí, muy buen reset Y esto le asegura la victoria a Bala Ahora sí, va a ser Atena vs Kenzo Atena, perdón, este Yuri vs Kenzo No hubo mucho que decir Fue rápida la victoria Esto lo pone nueve iguales Vamos Perú con Chasumare Buena reacción de Toshi Ahí Bien, ahí Qué increíble como una Atena totalmente low tier Le esté ganando al top tier de los top tier karate Este ya es otro nivel de combos pues Acá ya los tiers ya no importan Acá, eso ya es el estilo de juego de cada uno Trescientos cinco viewers Trescientos cinco viewers No le está funcionando mucho el Benimaru al Bala creo Tal vez, este Va a cambiar de mono Buen gancho de Toshi Arremete Otro buen gancho Viene ese overhead Que extraño que le haya caído a Bala Porque es el overhead más lento de todo el juego Bala, ¿qué pasó? Era para bloquear nomás Ahí No sé por qué No sé por qué Quiso hacer eso, Bala Estaré equivocado en los inputs Y ahí viene otra baratita de Toshi Midiendo, midiéndose, midiéndose, midiéndose Que buena reacción de Bala Y otra de Toshi Bien ahí Se impone Toshi, sube el marcador a 10 Salud con todos los compadres que juegan con México, Brasil, Estados Unidos Francia Hay un receso Toshi se está haciendo la pichi Ah, se va a acomodar la toalla La toalla higiénica se la va a acomodar Toshi está entrando al baño de Mordor Ojalá que salga con vida Ah, es tu baño, ¿no? ¿Darguís? ¿Quién es Darguís hoy? Darguís es un chuparrata ¿Qué tal? ¿Cómo va Bala? ¿Bala? Ya, ya regresó Toshi Fue una meada rapidita, un quickie Ah, ahora el que se hace la pichi es Bala Ah, ahora el que se hace la pichi es Bala Toshi, que mi madre es el más fácil Está acá en la mía, la mía Tírate de encima ¿Estás seguro que era un medio H? ¿Qué pasa si le va a poner clarka? Chinte puta, atraviesa la bola como a su diálogo A los cohetiles Hola Ricardo, estoy acá al gozado de Toshi, dime Dice que el chico lo va a demostrar 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 Ya, ya le dije Ya le dije Ahí viene Bala ¿Todo bien en el baño Bala? Bala fue a sacudir la nutria un rato al baño Ya regresó más tranquilo Una buena sacudida de nutria se ha metido Y ahí empezamos Ah, ha puesto a Juan Un poco de problema para Toshi Porque el Juan de James le causa problemas Buen crossar por parte de Bala Este karate está funcionando muy bien Me ha cerrado la boca Buen daño sin gastar barra Toshi Buen, buen daño Se adelantó muy bien ahí Bala Buen daño ¿Qué pasó con Dark East? Dark East es de puta madre Es un loco de mierda Pero lo queremos acá El negro Lucas Así es Topito Acá lo van a hacer recordar a James Satoshi Oye, Junquince, ¿quién eres? Puta, siempre me olvido de quién eres Junquince, habla, ¿quién eres? Junquince Jens es el mejor cof, perdón, el mejor cof, el mejor jugador de Perú Bueno, sí, quedó 1-10 y una vergüenza Sin embargo, eso no le quita el título de ser el mejor del Perú Se saca la mierda Oye, me estoy emborrachando acá Oye, me estoy emborrachando acá Y ahí le cae el amarillo Cuidado con el reset No, no creo que haga el reset Porque ya le queda muy poca vida Y esto es Diez iguales Gracias Peronex, gracias, gracias, gracias por defenderme Gracias, estoy chupando mi trago, fumando mis cigarrillos Es más, Peronex, salud contigo, no sé quién eres, pero eres de puta madre Salud Peronex Si, el culo de gente Puta, si hubiesen porros me fumo uno ahorita Porque esta reta estaba, pero de lujo Estaba bien lujosa Atenas cachándose a A Mr. Karate Chins, tirándose a yo Y puta, está excelente esto Se impone el bala con una borrachera terrible Así estoy yo, como juega estoy ahorita Ya saben, todos los coferos, un llamado Todos los coferos, un llamado Todos los coferos Este viernes Nos vemos en el centro de Lima En el directorio Y luego el bichama Llamado a todos los coferos De frente al bichama Esto va a ser ¿Quién vertió algo más? Oye, Ángel UMBS3 ¿Quién eres? No te maño ¿Quién eres, pues? ¿Quién eres? Oye, Ángel ¿Quién eres? Gracias, gracias Cof Triste Un cachetador de parte de Yuri Tremendo Hasta a mí me dolió Carajo Toma Toma bala ¡Fran! Perdón, perdón Me apane, me apane con tu tutoria No, tranquilo Ahí a Tilo Te leo, te leo Te leo, Tilo Estoy tomando un ron barato MG Ross ¿Quién eres? ¡Saludos! ¿Quién eres, MG Ross? Excelente ese Atenas Dándole cátedra a Karates Ahí viene Juan Midiendo ese Juan Midiendo Buen agarre Ahora se viene el calato Buen agarre otra vez Toma, canillazo Toma, toma, barrida Toma, toma Chiquito, chiquito, cortito Y te dejo en la esquina Patada, canillazo Toma, chiquito Y se la lleva Y se regala un ganchazo Y este le asegura un amarillo ¡Ay! Y lo falla Lo fallo Quiero hacerla bonita Pero no Recupera Y Neo Max No, no había Neo Max Tiene que recuperar ese Yori Y no lo hace Ahora sí le tengo un trabajo extremo a Kensuo Para ganarle a dos puntas del bala Eso no lo hace cualquiera Solo Toshi, mi bebita ¿Qué pasa, carajo? Carajo Soy feliz Soy feliz Tantos problemas que tengo en la vida Pero ahora me acompañan dos señoras Hermosas Señoritas Tranquila, chicas No se peleen Hay Aurelio para las dos Ay no, para eso Solo soy uno Salud Charo Por nuestros hijos Bien, por parte de bala Empatando las cosas Está bien ajustado este personal Bien, bien ajustado señores Bien ajustado el personal Excelente personal que estamos viviendo acá en Mordor Solo en Mordor Solo en Mordor Saludos a Jorge Camargo y Lucho del Perú Jorge Camargo, gran conviador de la 2002 Sacó todos los combos, Jorge Camargo Felicitaciones Combo Maker Combo Maker Combo Maker Y aquí está en la Karate Y aquí está en la Karate Se peina la chiva bala Está pensando ¡Hombre! Ahí viene Ahí viene el combo de bala No le ligó Y acá viene la respuesta ¡Tosche! ¡Toma especial! No le ligó la invulneridad del especial ¡Vamos vamos! Jugando un cortito bala Ahí leí Corrido Y leí Y leí Y leí Y leí Y leí Y se la metieron La Nutria La Nutria Sacudó la Nutria Ahí en el orto de Atenas Buen agarre de bala Y ahí dice ahí, ahí viene Buen combo En realidad, puta, ya no sé qué combos tiene jugada Cualquier huevada combina con especial Es maravilloso ese personaje Cualquier mierda combina con especial Sorry si ya me pongo salsa Porque ya estoy medio borracho Salud Y buen combo del bala Buen reset Y bala le está escribiendo todo un libro Toshi de cómo jugar cost Ya Ya me pusieron el parche acá los muchachos Es que acá me piden que le meta Y acá me piden que le baje Mejor le bajo Buen combo de karate Lo tiene contra la esquina de Toshi Vamos a ver qué hay son mixups Buen cross-up Buen agarre por parte de bala No se lo dejó a Atena Gracias Cesar Cam Los que no me quieren acá son los jugadores Porque dicen que los estoy Los estoy distrayendo mucho Uy, ay, como falló ese combo bala Y ahí viene, ahí viene el bala de nuevo Ya no quiere fallar combos Buen gancho y especial rojo Claro que sí Ahorita reglo el marcador Este, no Y acá se ven el primer strike de bala Puede ser, puede ser, puede ser un strike Uy Iba a ser un combo terrible ese día Que la suele dar el strike Bien ahí Toshi jugándose el honor No, no se va a ir ni tan borracho Estoy alegre, no más Uy, se regaló Excelente combo el Toshi Listo Y esto se acaba para Toshi Sí, sí, tiene razón Va a 13.11 Tiene razón, tiene razón Disculpe, disculpe Sí, acá está Sandrida a mi costado Le mando saludos a todos A todos los chicos buenos del COF Sí, ya está, 13.11 Ahí está, 13.11 Ya está corregido el marcador Disculpe, muchachos Buen mixa por parte de Toshi Una levantada de espalda y gana Ángel, ¿qué pasa? ¿Qué tiene en el stream? Buen combo de Toshi Lo tiene en la esquina Está haciendo un gran partido Toshi En esta pelea con Atena Ahí le falló el gancho a Toshi Toma canillazo de Juan Increíble es Atena, ¿no? 320 viewers Buen amarillo por parte de Bala Pero No se come ni un mix a Toshi Excelente Inició bien el amarillo Bala Pero le ganó la codicia De hacer el reset Y esto lo pone a Toshi adelante A uno 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13 Salud con ustedes Cada vez me degenero más Muy bien capitalizado por parte de Bala Capitalizado el daño 100% Bien, buen arranque par de Toshi No quiere ser prohibido Ya está un poco nervioso No quiere ser prohibido Ahí no más Gana simple y gana bien Le quitó la ventaja a Bala Ahora están iguales Ahí viene el jugador de Bala Jugador contra Bajori Midiendo a Toshi Midiendo a Toshi muy bien con las patadas Midiendo su distancia Toma distancia a distancia Para hacer los ganchos O cualquier antiaéreo Que se le ocurra a Toshi Pero sabe cómo acercarse Le bala Excelente combo De parte de Toshi Excelente Muy pro de ese combo Aprovechó toda su barra Toshi Para hacer un gran combo Lo ha preocupado Bala Este combo de Toshi Ya sabe Toshi Que ese azul no se regala Buenos combos de bala Buenos resets Toma cachetadón Por malcriado Maldito seas Te odio Otra vez se regala Toshi Angestrón ¿Quieres que guarde un poco más de silencio? Ya de acuerdo De acuerdo Angestrón Leído, leído, copiado Voy a hablar bajo nomás Para ustedes Oye, oye Y ahí viene el reset de Bala Buen combo de Bala Buen combo de Bala Y se la lleva Se la lleva complicadamente Bala Para todos mis fans Un lengüetazo Un lengüetazo Uy, buena reacción por parte de Bala Bruno, si serás pendejo Eres pendejo para hablar Bruno Bruno Si, bueno, me hace mejor que Ofero Pero Ofer es mejor, nada de enamoramientos Ya, ya, voy a narrar Ya lo tenemos a Tochi presionando a Bala Buena Muy bien Bala como guarda su distancia con los regulares Y castiga muy bien el salto de Tochi Con un especial rojo Bien, ahí Tochi Vamos a ver que es lo que hace con Kenzu versus Versus, claro, Yuri Como vamos a olvidar Se impone Bala fácilmente contra Tochi Soy mala hierba Sandra, soy mala hierba Ven, me quedan pocos días de vida Es la testosterona Lo que pasa es que tengo tal frente porque es por la testosterona Haciendo un gran partido la Atena de Tochi Bien, ahí la Atena de Tochi Buscando el straight Tenemos en Mordor una gran cantidad de Ecosferos de la 2002 Expectando esto Está guardándose su drive Toshi Ahí puede haber sido un amarillo por parte de Tochi Pero está un poco nervioso Prefiero hacer un combo simple No, ángel no Velocidad no es en Mordor No lo he visto por acá Hace tiempo que no baja en realidad En realidad no es striker Es straight Straight de largo Straight de ¿Cómo se podría decir? Que se ha ido de largo Muy bien por parte de Tochi Acá sigo chupando Salud, salud, gracias Está bien, Josephin Maru ¿No le vas a jugar a la bala en Mordor? No arrugues Uy, cómo falló ahí Toshi Muy bien, muy bien por parte de Bala Ahí mal Toshi Cómo falló ese castigo Se apresuró mucho Miren, yo en lo personal creo que Bala Nunca ha enfrentado a un rival tan poderoso como es Toshi Sea cual sea el resultado Bala Bueno, claro Empatado con Matkov, claro Yo creo que Toshi está al nivel de Matkov No, culo es cualquier chupapinga Sí, que muera culo nomás Rip Y ahí estoy narrando, estoy narrando, estoy narrando, todo sea por el porro Y ahí viene Bala con el amarillo Buena victoria para el Bala Ajá, muy buena escapada por parte de Bala Me hizo reír esa Uy Buena reacción de Toshi para matarlo con el gancho Se impone el Bala Salud Salud, ya se me estaba acabando el trago Mano larga, ¿no? Maldito sea Ya fue Ya, ya está Para alucinarme Ya, bueno, ya fue Sí Es broma, es broma, claro Qué cosa, qué te han contado A mí tú no me vas a sacar nada, Sandra Bueno Otra vez Yuri sacando muy buen jugo Toshi demostrando que Yuri no es ninguna low tier El único low tier eres tú que la usa y no puedes ganar Miren cómo gana Toshi con una low tier Una pseudo low tier, una supuesta low tier No Bala me mira y asiente y dice Sí, pues Sí, pues Y ahí viene Ahí viene la El personaje más terrible, más temible, más achorado de Bala Yuri El look de Saifas Sí, ya estoy recontra pedo A ver, ¿a qué sabe lo que me ha servido, Sandra? Sabe a rayos Es Kusanagi, te estás ganando un bang Si quieres seguir comentando navales pichuladas Bien Bien, por parte de Toshi Ajustando ahí Ajustando ahí ¡Gracias! Sorry por el humo Macho, mi cerebro ya está cagado De hace mucho rato Aguanta, fue un toque rápida esta pelea Guau, bala la ha sacado la miércoles, creo Bien ahorrado por parte de Toshi Toshi no se tiró las tres barras, solamente se tiró dos Perfecto para ganarle la bala Lo supo medir bien ese combo Bien Toshi Cuando entra un canillazo, entran dos Esa es la ley ¡Gracias! 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 No, no es porro, es un cigarrito normal Cigarro para la risa ¡Gracias! 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 Como que ya quiero minero hoy ¡Me estás alucinando feo, compadre! Ya bueno, seguimos Buen mixa por parte de Bala Toshi no supo que hacer ahí Y bueno, le gana Pero vale, está superiormente cargado Buen engancho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué cabrón más asqueroso que eres! ¡Ya está actualizado el mejor mierda! ¡Gracias! ¡Y se mete su chelaza como yo! ¡Ella está como yo en el juego! ¡Gracias! 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 ¿Quién quería abanicarme, carajo? ¿Masajito? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Estoy tenso, pues Charo! ¡Por la pelea! ¡Gracias! 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 Se asegura Toche con ese Neomax Esta personal está siendo posteada En todos los grupos Y en todos los websites Como dreamcancer.com Bala cambiando personajes ¿Saldrá ching? ¿No saldrá ching? Karate, Yuri Karate ¿Y ahora quién? ¿Ching? ¿Cá? ¿Se mete un pucho antes de pensar? ¿Qué pasa? Ah, es verdad Toshi, ¿no? Ricardo ha dicho que me calle 100% ¿No? Ya Ricardo, me voy a callar Solamente voy a narrar para ustedes No van a escuchar nada Acá es cuando las cosas queman Tal vez Bala vaya a poner Clark Tal vez vaya Kim Y eso se pone muy serio El Kim de Bala es muy muy bueno Es muy bueno El mejor Kim que he visto después de Kou Kou El japonés Kou Kou Si alguien lo conoce Muy buen arranque por parte de Bala Toshi sale de la esquina con un gancho Ya, Josep, y te creo Llegame el ron y lo tomamos Y lo tomamos juntos Oye, ¿saben qué muchachos? Ya todos hablen en mayúsculas Ya me dio el traste No puedo leer las letras chiquitas Ya soy borracho Hablen en mayúsculas nomás Ya los letras chiquitas Ya me dio el traste Ya todos pongan mayúsculas Ya estoy viendo doble Haciendo un muy buen papel Bala con Kim Le ha ganado ya dos puntas a Toshi Vamos a ver qué dice Kenzo ¿Quién? 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 ¿Es Kou Sanay? ¿Es Kou Sanay? Señores, por favor Hablen todos en mayúsculas Sí, cabezabal está ebrio Sí, sí, sí Y ahí vamos Buen gancho Evitando el doble de Kim La patada doble Buena barrida Mira qué spacing más exquisito Que está haciendo Toshi Sin embargo Entró, entró el Kim de Bala Hizo un buen 6 Jam Balai Hablen de mayúsculas por favor Que ya no leo letras chiquitas Oye man, ¿se entiende? ¿Puedes hablar o escribir? ¿Se entiende? Estamos en un chat Que tengan que escribir Ya, ya, gracias muchachos Por hablar en mayúsculas Dante Ya los mandé a todos en el chat A hablar en mayúsculas Porque ya no leo Todos están hablando en mayúsculas Un arcade stick ¿Puedes venir a Mordor y preguntar? Creo que acá están vendiendo uno Dos resets dentro del mismo combo Bala En verdad En verdad Bala Sabes jugar muy bien Con off 13 Aplausos Bala Sabes jugar muy bien con off 13 Dos resets dentro del mismo combo Señores Este fue Bala Que se eleva A 18 Eso yo lo aplaudo Dos resets dentro del mismo combo Tremendo Eso no lo hace cualquiera Gordodán Deja el juez Street Fighter Y ya Desahuevate Yo sé que tú eres Más ir a no ir Gordo Claro No es cualquier cosa ¿Cuánto vale qué? Pregúntale a Sandra ¿Cuánto vale qué cosa? ¿Qué cosa? Dime Buenio Un pucho ¿Alguien tiene un pucho? Bueno Seguimos con la reta Sí claro Le mando un saludo a Vanessa Cuando tú me digas Voy a tratar de estar atento Sí o sí Yo le mando un saludo a Vanessa Un saludo con cariño ¿Eres su enamorado? ¿Qué pasa? Gracias Un saludo a Vanesa 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 Cuculux Marihuana Te ama mucho Te quiere Con pasión Y deseo Te ama Así como lo están amando Albala ahorita Te aman Sandra ¿Para yo? ¿Para yo? ¿Para? ¿Para yo? Ya de ahí poncho a Sandra Y a Charo En la cámara Que termine la reta Y las poncho Max Joker Quiere que te cases con él Uno que es de Sticks De segunda mano Está más o menos 400 soles Y acá La bala está presionada La bala está presionada La otoshi Muy bien Bien jugado Otoshi Recuperó el amarillo ¿Cuánto cobra Sandra en dólares? Te vas a subir Salud gente Salud Tengo un tufo terrible Arrón con empanada Traj Sandra Joker 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 Sandra dice que también te ama Es un amor a la distancia Es un amor ciego Sandra dice que te quieren mamar Todo el pinche burro ¿Qué es eso? Yo no entiendo Oye Otra madre ¿Qué hacemos? Ya perdimos la decencia Acá Todo el pinche El arrao Diz Por favor Porque es el arrao El arrao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Fortuna Naranja! ¡Gracias! ¡Gracias! Este es Match Point para bala acá se decide todo ojalá que esto llegue de los 19 para que esto sea una reta de infarto poniendo ahí los dos este ha sido un juego sin Psycho Balls ha sido un juego bien de cerca por parte de Toshi un juego bien agresivo se le ha pegado Takuma como sea oh, como falla ahí Toshi y aprovecha bala muy bien medido lo tiene Toshi a bala muy bien medido lo tiene Toshi a bala muy bien, muy, muy, muy bien medido se está concentrando al máximo sabe que esta es su última ficha no puede perder más Toshi cachetadón de bala cachetadón de bala y 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 Ahora queda el último bastión de Toshi Este es el álamo Esta es la última defensa Quien subo Esta es la última defensa Esto puede ser todo para Toshi Sí, señores, se acabó Se acabó el reto Toshi versus Bala Aplausos Grande Bala Grande Bala Se convierte en el pseudo mejor jugador de Cop 13 latinoamericano Perdón, el mejor No, todo lo dije porque te falta Javier Mañana Bala versus Bola Mañana espera si Bala versus Bola Así es Bueno, salud con todos ustedes Yo me voy a ir en mi downward spiral a otro sitio Gracias a todos los que nos siguieron A todas las chicas, saludos Acá está la chata Sandra Que me acompaña Una palabra chata Nada, que estaba muy buena la reta Y qué desección que habíamos perdido Pero así se aprende Nada más gracias a todos los seguidores del Cop Y que vive el Cop para siempre Nada más Esas fueron las palabras de la chata Sandra Ya estaba sirviéndome el trago No, 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 no Oye, ahora es un trito, ¿no? No 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 Gracias.